En la ratonera Ha caído un ratón Con sus dos pistolas Y su traje de cowboy Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés Jamás de ser güerito Y tener grandes los pies El ratón vaquero Sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y me dijo a solas What the heck is this house Oh, hey, manly cowboy mouse How would you let me out And don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve Que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando compasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable en chino Pues ni así lo he de soltar El ratón vaquero Tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos Y cruzó los brazos What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hell, you let me out And don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve Que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Si quiere animal No te dejaré salir No te dejaré ir Soteil Oasis Oasis Gracias por ver el video.